Buenos días, buenos días, buenos días compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un abracito por ahí para todos los que están en ruta, los que nos están viendo, los curiosos, todos los que quieren saber de este mundo. Bueno, les cuento, estoy muy contento porque un compañero, amigo mío, me comparte uno de sus videos y quiere que lo pongamos en YouTube, en mi canal, y quiere compartir sus experiencias y nos está mostrando algo muy curioso. Veanlo, veanlo para que ustedes vean que nosotros nos encontramos a veces con personas con unas culturas totalmente diferentes, totalmente diferentes a las que son las culturas de nosotros. Tanto los latinos como los europeos, tenemos culturas distintas, pero hay gente con culturas mucho más, mucho más diferentes, con una diferencia enorme. Veanlo y me cuentan si les gusta. Bueno, aquí les presento al amigo que está aquí. Vino aquí. Tiene papel. ¿De dónde eres tú, de Turkestan? ¿De dónde? ¿Cuánto eres? Uzbekistán. ¿Urbikistán? Uzbekistán. Uzbekistán, eso queda por el lado de la China, ¿no? China, China. Asia. Asia, China. China, seguido de China. China, China. No, China, Uzbekistán. Uzbekistán. Uzbekistán, vamos a buscarlo en el mapa, a ver dónde queda, queda por acercita a Japón, por allá, India. Vean, nos me ha invitado a comer. Vean el arroz que está haciendo allá. Una belleza de arroz, mira. Muchachos, a ver de comer, si vean, hacer unos amigos aquí es bueno. Está muy bien, vean. María, la sube. Comidota que nos vamos a pegar ahora. Bueno, segundo video y tres ya de hoy. Dios los bendiga, hasta luego. Bueno, ahora les presento la forma de cómo comen ellos, los hindúes, vean. Los de la India. Ahí van a preparar su comida y ellos comen con la mano, vean. Musulmanes. Eso, musulmanes, ellos comen así, mira. Con la mano y así es como comen ellos, la costumbre de ellos. Y tienen la cuchara al lado, pero no comen con cucharas. Ellos tienen, por la ley de Islam, ellos comen con la mano. Con la mano van cogiendo puñados, pero yo no he sido capaz de aprender. Vean, ellos siempre comen con la mano. Si, ala, 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 ala. No, no, no. Pues nada, ahí les mostré las costumbres de cada uno. Yo sí como con mi cucharita, aquí, mi cuchara y ya. Que no se me pierda la costumbre. Pero, bueno, hasta luego, pues. ¿Qué les pareció, compañeros? Una experiencia muy bonita la del compañero Álvaro ahí. Muchas gracias por el videíto, hombre. Y muchas gracias al hombre de Asia, hombre, por compartir esa experiencia con nosotros. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado. Y denle un like al video, suscríbanse en el canal. Y por ahí nos estamos viendo con todos los que quieran, comentarios todos los que quieran. Aquí estamos, compañeros, para compartir experiencias con todos ustedes. Chao, chao, compañeros. Se les quiere gratis. Chao, chao.